Oye, ay disculpe, estas cosas suceden, pero cuando empezamos le metemos mano. Quinta ya, vaya miseria, bendiciones mami, bendice a toda esta gente linda que nos acompaña, cada vez. Quinta ya, quinta ya, quinta ya, quinta ya, quinta ya, quinta ya. Eh mamá, eh mamá, eh mamá, eh mamá, eh mamá. La ruta me sale, mamá, eh mamá, eh mamá, eh mamá, eh mamá, eh mamá. Y el mamá, y el mamá Arriba camarada, vamos Si tú quieres bailar y quieres gozar Y el mamá, y el mamá Y el mamá, y el mamá Y el mamá, y el mamá Ay, muchachos Y el mamá Y el mamá Y el mamá ¡Qué calor! ¡Ay, este es un pecado! ¡Ahorita me quito el abro! ¡Ay, ahorita 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 me quito el abro! ¡Joberto! Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.